Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te acerda y tienes sed Para ver tu gloria y tu poder Me sacó como has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu día sal me ha sostenido Por tu día sal me ha sostenido Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te acerda y tienes sed Para ver tu gloria y tu poder Mi alma te acerda y tienes sed Mi alma te acerda y tienes sed Me ha sostenido Me ha sostenido Sobre la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma te acerda y tienes sed Mi alma te acerda y tienes sed Mi alma te acerda y tienes sed Mi alma te acerda y tienes sed